Gastón Rodríguez es oficial, deja al Deportivo Cali Cali aplaza su clasificación en los cuadrangulares Rafael Tudamel explica por qué el Cali perdió ante Jaguares en Montería Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News Bueno, empezamos con noticias así, Deportivo Cali, decisión tomada con Gastón Rodríguez Luego de nueve ausencias, hasta las convocatorias de Deportivo Cali Empezó la selección del Uruguayo Gastón Rodríguez que tenía un acuerdo de salida con el club Es versión del periodista Carlos Arturo Arango La entrega a través de un mensaje en su cuenta de Twitter En la noche este juez informó No va más el Uruguayo Gastón Rodríguez que llegó a un acuerdo con el Deportivo Cali Para perder su vigente contrato Desde que Rafael Tudamel arribó al cuadro perdí blanco Gastón Rodríguez tuvo solo tres convocatorias Y solamente hubo dos partidos, 22 minutos en el que se contó América Y cuarticena visitante de Puerto Lima, que terminó uno por uno Solo hizo parte del nominante Deportivo Pereira sin llegar a jugar Y dejó ser convocado y se convirtió sin compromiso sin él Tres victorias, ahora seguirían Gastón Rodríguez como le fuera el Deportivo Cali El Uruguayo con un 92 compromiso con el Comité Verde y Blanca Hizo ocho goles en la liga anotándole Dos equidad, nacional, millonario, deporte de Solima Y en la copa marcó dos goles de Independiente Medellín Lo que dijo Rafael Tudamel sobre Gastón Rodríguez El vindicto Turán Rodríguez, el presente T venezolano respondió Gastón ha trabajado muy bien A la par del grupo, su edición está dedicando No tengo ningún tip de quejas de reproche para ningún fútbolista Así que el uruguayo llegó al equipo por petición del DT al Flores Pero esa es la suerte por jugar y tiene que ver con una simple determinación del entrenador Considero que hay otros fútbolistas que merecen la oportunidad por encima de él Pues bueno gente, eso fue lo que salió de la salida de Gastón Rodríguez Que Rafael Tudamel no lo supo aprovechar Porque dijo que era un pedido express de el técnico anterior del Fútbol Arias Y Rafael Tudamel dijo Hay mejores jugadores que usted Como quien dice Si te meto en la suplencia es un milagro Pero conmigo no cuento Se le dijo palabras más bonitas para que Nada mal se llegó a un acuerdo entre Portugal y Gastón Rodríguez Y se pudo todo solucionar Y pues al final Gastón Rodríguez Se dio prescindiente de su contrato Y ahora queda como jugador Jugador libre para cualquier equipo Poderlo Continuando con ti Deportivo Cali complicó su clasificación a cuadrangulares El Cali perdió después de nueve jornadas Y así quedó en 30 puntos a falta de un partido Si era en casa entonces Y ganándolo va a ser la cuadrangular Si no triunfa Seguramente dependerá de otros resultados Por ejemplo Al perder con Jaguar le dio posibilidad El ganador de igualar un punto El cuadro Montería llegó a 7 unidades en ese 1-0 en Jaraguay Teniendo 0 en la diferencia de gol Y dependiendo de la visita de Pateta a última fecha En caso de ganar Es que el Deportivo Cali pierde en casa Con el cuadrangular y Salelio Guaraná en punto Y podría superar una diferencia de gol Dependiendo de los marcadores que suceden en la última jornada ¿Qué equipo superan Deportivo Cali en la jornada? El equipo que dirige el club de Gamel Tiene 30 puntos más de una diferencia de gol La jornada que termina entre los 8 Pero podría ser su proporte Deportivo Pérez que tiene 30 puntos Y visitas de Tico Huila Alianza Petrolera tiene 29 puntos Y visitas de Misionarios Alianza Petrolera tiene 31 puntos y vuelta Todo en condición de local Ante equidad Lo que podrían acercarse para llegar a posible Superar una última oficina Envigado sí le ganan a Tico Ramanda Sí le ganan a Antónima Santa Fe Sí le ganan a Secalda Independiente Medellín Que sí le ganan a Atlético Nacional Pues gente Yo lo veo un poquito complicado Yo iría Pero ir a lo veo que va a ganar Obvio lo supera Junior También Yo iría a otro que de pronto Alianza lo veo un poquito complicado A no ser de que Millonario Otra golpilla sea pecho frío y pierda Pero yo veo que Millonario le puede sacar un punto Micho puede sacar O la victoria Otro equipo que se pone a Secalda Es Chiri Alvigado Puede empatar o ganar Bucaramanga sí lo veo difícil Santa Fe Lo veo que va a ganar Pero Medellín Lo veo complicado Porque Nacional Siempre quiere ganar los Clásicos Y es un partido aparte de Clásicos No importa con qué puntos Vengan con ganar toda la clasificación Clásico es Clásico Cali Nada más decir Aplazó su clasificación Para la última jornada Bueno gente Y para cerrar esa noticia Dice así ¿Qué pasó ante Jaguari? Dudamel dijo Que al Cali le faltó Deportivo Cali O el vio a Cali Después de nueve partidos En Liga de Play Fue derrota Por Jaguari Y no tenía un gol Por cero Segundo Dice Rafael Dudamel Un factor que influenció En el resultado Así lo explicó En rueda de prensa Posterior al juego Más allá del cambio En el modo táctico Tres defensas Entrarían la posibilidad De darles minutos Jugadores que no iban Teniendo mayor continuidad En el juego Hubo algo que hizo Jaguari Le faltó el cuadro del lingo Según el DT venezolano Hoy también me queda Detalle en lo que debemos seguir Que es sobre todo En el karate Y la terminación Que debemos tener Para tener Teníamos claridad En lo que podíamos hacer De local Nuestro plan de juego En el último cuarto De la cancha Nos faltó más determinación Para poder resolver el partido Ahora ha sido Un gusto ganador Tuve el atrevimiento De que a nosotros Nos faltó Dijo Rafael Dudamel Además de lo que me queda Para rescatar Es el que jugadores Como Jorge Arias Volvió a la competición oficial Que Andrade va a atajar Al presión Michael Ortega Y Juan Camilo Angulo Hay ambición En porción de cantidad De minutos Para que todos Los que vengan Eran la idea principal Buscar también Desde un módulo táctico Distinto Neutralizar los principales Fortalezas De un rival Potente y veloz Para terminar Dijo Hemos perdido Por un gol partido Falto de determinación A la hora de rechazar Las pelotas De dejar esos rechazos cortos Y ellos han sabido aprovechar Han sido Inclusive nosotros En esos últimos 10 minutos Fuimos desatentos Fuimos esas fuerzas Nacionales para terminar Con el arco del 0 Bueno gente Cali después de 9 partidos Vuelve y pierde Rafael Dudamel Eso consigue su segunda derrota Porque la primera La había conseguido En su debut Ante el clásico América Y pues Cali Como decía Cali aplazó su clasificación No creo que el Cali Se vaya Pero Dijo que perdió La posibilidad Haber quedado Como clase de serie A no ser De que se le den Un resultado Pero si en ese momento Pues por ahora Cali llegó Que perdió La posibilidad De ser Cabeza de serie Porque tienen Antes de una Añanza Petulera Pereira Junior Que se quieren Meter ahí arriba Quieren luchar Por ese cuarta Pela Porque no Incluso una Tercera plaza Y Rafael Dudamel Dijo que pues Cali perdió Fue porque No supo No supo Tratar de sostener Ese equipo Ese 0-0 No supo En defensa Le faltó Le dio Muchos galones A jugadores Que casi no Habían sido Habituales Como La Vuelta Ojea Arias Yado Michael Ortega Juan Camion Angulo Entre otros Y pues solo Que de pronto Pronto El poder pasado Factura El Deportivo Cali Pero Deportivo Cali Tiene que cambiar El chip Y pensar Ganarle 11 calles Para clasificar A los cuadrangulares Y por qué no Ser cabeza De serie Y veremos Que sucede En el transcurso Del siguiente Partido Deportivo Cali Personas de Calitas En el Palma Y bueno gente Con esta información Hemos llegado al final De la noticia No olviden conmigo Like, comentario Suscripción Seguiden Todas mis redes sociales Como siempre Que abajo En la parte de abajo En la descripción De este video Lo tendrán De darle a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté Suendo un video No, yo Me despido Por el video Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Informe de Deportivo Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali